No dormí en toda la noche pensando en cómo hacer para que nuestro emprendimiento crezca. 3.097 ovejitas, Conté. Ya te dije, tenemos que vender por internet. Las redes no son los míos. No sé cómo hacer ya. Disculpá que les interrumpa. Vos tranquilos, yo soy Bruno y él es Felipe. ¿Ustedes son los remeros de los Juegos Olímpicos? Sí. Claro, hacéle caso a Ana. Es más fácil de lo que parece. Es que queremos aumentar las ventas. No sabemos cómo. Necesitamos ayuda. Y si te digo que República Microfinanzas tiene lo que ustedes necesitan. Que tiene un crédito con buenos plazos de financiación. Con tasas accesibles y planes adaptados a tu negocio. Imagínense hasta dónde pueden llegar. Podemos mejorar algo en el local. Lo que necesitan es un crédito responsable. Llamen al 0800-6040 o entren a republicamicrofinanzas.com.uy. Te asesoran sin que tengas que moverte de tu negocio. Vamos, que con la ayuda de los mejores no los para nadie. Con República Microfinanzas, remarla es más fácil. República Microfinanzas. Créditos responsables para la micro y pequeña empresa.